Atención amigos, si es que tienen todo podrido, dice el Tribunal de Cuentas de Chicano eliminó en su informe final los 748 millones del COVID sin justificar del gobierno. 748 millones sin justificar, dice el Tribunal de Cuentas que preside Enriqueta Chicano eliminó en su informe final de fiscalización los 748 millones de euros que el gobierno de Pedro Sánchez no justificó al efectuar compras de material sanitario para las comunidades autónomas durante la pandemia del COVID-19. Dice el anteproyecto de informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas remitido para alegaciones a la Junta de Extremadura en septiembre del 2021 desvelado refleja que mil millones de euros que destinó el Ejecutivo para comprar mascarillas, gel hidroalcohólico, kit para pruebas de PCR, equipamiento de protección o guantes en plena pandemia Sanidad solo entregó material a las comunidades autónomas por valor de 256 millones. Es decir, el Ejecutivo dejó sin justificar el paradero de 748 millones de euros. Es que, a ver, la Presidente, la Presidente del Tribunal de Cuentas, al banquillo ya, hombre. ¿Cómo que 748 millones, señor Araujo? Es que no estamos hablando de 748 pesetas ni de 748 euros, no. Estamos hablando de millones, de cientos de millones de millones que alguien se ha quedado en algún lado y esta tipa, en vez de denunciarlo, lo ha cogido y lo ha tapado con un informe falso. Es un escándalo sin precedentes político en el cual no solamente la Presidenta del Tribunal de Cuentas, también está implicada la Presidenta del Congreso, Francina Armengol, que también ocultó a la Oficina Antifraude de Baleares, o lo ocultó precisamente este sobreprecio que estuvo pagando hasta 10 veces más las mascarillas en la trama de Coldo y de Ábalos con respecto a las demás ofertas. Estamos, amigos, sin lugar a dudas, en una época realmente muy delicada, insostenible ya, por mucho que Pedro Sánchez, que a través de su manual de resistencia, es un especialista en sortear este tipo de dificultades, porque es una persona que no tiene escrúpulos, no tiene vergüenza, todo lo que nosotros, por ejemplo, podemos sentir, ese escrúpulo, esa vergüenza o ese desasosiego cuando nos pillan con el carrito del helado ante una mentira, en el caso de Pedro Sánchez, le da lo mismo. Es una persona que cometió un pucherazo en las primarias y se volvió a presentar como si nada hubiera pasado. Es decir, una persona especialista en este tema. Es decir, que aquí lo que hace falta, don Jesús, es realmente que haya la presión ciudadana para que realmente este gobierno en bloque dimita y, sobre todo, y lo más importante, que se sienten en el banquillo. Porque llevamos cinco años, de 2018, en este gobierno, que accedió al gobierno, recordemos, para combatir la corrupción por una sentencia a la Audiencia Nacional, que, por cierto, vamos a recordar una cosa importante, Jesús, es que llegó, por la moción de censura, por unos hechos en la sentencia a la Audiencia Nacional, que luego fueron desmentidos por el Tribunal Supremo. Acordémonos de esto, que realmente es muy, muy importante. Y cuando tenemos a estas personas en el gobierno basado en esa supuesta sentencia, que luego reitero que no era cierta según la palabra del Tribunal Supremo, pues nos vemos ahora en este escenario realmente vergonzante y esto, desde luego, es la ciudadanía quien le tiene que pararlo. Pues amigos, hoy, claro, es que hablamos de este escándalo que es ya algo vomitivo, pero hoy hay una muy buena noticia, porque ojo, que la amnistía, ya lo sacamos ayer, la amnistía nace directamente, o puede nacer, o no nacer, pero si se aprobara, nace automáticamente herida de muerte.